No hay corazón en este mundo que pueda amarte más que el mío late por ti para quererte y no sentirse tan vacío, corazón, corazón, corazón mío No hay corazón sobre la tierra más teco que este loco amigo vive empeñado en que lo quieras y que le entregues tu cariño, corazón, corazón, corazón mío Ignora él la realidad y mi razón le quiere hablar le dice no, que no es verdad que tú no le amas pero él insiste y no le escucha y terco así sigue en la lucha fiel a su causa, a su ideal ay, 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 ay ay, 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 ay mi corazón pobre inocente nunca aprendió a decir mentiras dice que tú sigues presente y que eres parte de su vida corazón, corazón, loco suicida voy a dejar voy a dejar al corazón que siga con su devoción y a mi razón le pediré que lo perdoné porque abriría en él la herida si tú te escapas de su vida te necesita entiéndelo no hay corazón en este mundo que pueda amarte más que el mío late por ti para quererte y no sentirse tan vacío corazón, corazón corazón mío corazón 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 mío corazón 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 corazón